Bienvenidos amigos de Lecturas a Blanco y Negro a una lectura más de una novela corta. Como bien saben ustedes, me gusta leer obras que, uno, son de autores reconocidos, pero son obras no cúlmenes. Es decir, se las reconoce por otros escritos. Por ejemplo, Doftoyevsky lo conocemos por Crimen y Castigo, pero también escribió El Jugador, El Idiota, Noches Blancas, entre otros. Y para esta ocasión vamos a leer a León Tolstoy, pero no vamos a leer Guerra y Paz, que es su obra magna o la obra por la cual más se le conoce. Aparte de sus cuentos como Iván Ilich y otros relatos, vamos a leer en esta ocasión La Sonata a Kruzner. Es un libro bastante cautivador, es una lectura ágil en la medida en que atrapa al lector de una manera apasionante. Creo que va a tocar uno de los temas que más involucra al ser humano en todo el universo, que es el amor y el matrimonio. También, al igual que muchas obras, en esta ocasión va a tratarse sobre un asesinato, como el esposo va a matar a su esposa y va a llegar a decir que mató a su esposa sin siquiera haberla conocido. Es una cosa muy curiosa que vamos a ir descubriendo a través de la lectura, pero para dar inicio a resolver este misterio, iniciemos con la lectura de La Sonata a Kruzner de León Tolstoy. A todos les doy una bienvenida y espero me acompañen hasta finalizar la lectura de este libro. La Sonata a Kruzner No se apearían, tal vez, hasta la estación más distante. Eran éstas una señora, ni joven ni vieja, de semblante marchito, con gorra a la cabeza y paletó de hombre, que fumaba continuamente. Su acompañante, caballero muy locuaz, de unos cuarenta años, que llevaba un bonito equipaje perfectamente arreglado. Por último, otro caballero de mediana edad, bajo de estatura y nervioso, con unos ojos muy abiertos y brillantes, de color indefinido y muy atractivos. Ojos que miraban con ligereza de un lado a otro. Se mantenía apartado de nosotros y no entabló conversación durante casi todo el trayecto con viajero alguno, como si quisiera evitar toda clase de relaciones con sus compañeros de viaje. Cuando le dirigían la palabra, contestaba brevemente y se ponía a mirar por la ventanilla del coche. Achaqué tal obstinación a que le pesaba la soledad. Él parecía entrever mi pensamiento y cuando se encontraban nuestros ojos, cosa que sucedía a menudo, porque estábamos sentados casi frente a frente, volvía a la cabeza y evitaba entablar conversación conmigo, de la misma suerte que con los demás viajeros. Al atardecer, aprovechando una parada larga, el caballero del lujoso equipaje, que era un abogado, según me dijeron, abandonó el coche con su señora y salió a tomar un té. Durante su ausencia entraron nuevos viajeros, entre ellos un señor bastante viejo, muy alto y completamente afeitado, comerciante al parecer, embutido en un amplio capote de pieles y cubierta la cabeza con una gorra no menos holgada. Este comerciante se sentó frente al asiento vacío del abogado y de su compañera. Muy pronto empezó a conversar con un joven que parecía viajante de comercio y que acababa de subir igualmente. El viajante inició la conversación diciendo que el sitio de enfrente estaba ocupado y el viejo respondió que se apeaba en la estación próxima. Así empezó la charla. Yo me hallaba cerca de esos dos viajeros y como el tren estaba parado, podía oír trozos de su plática mientras guardaba silencio. Hablaron, en primer lugar, del precio de los artículos en el mercado y, en general, de asuntos de comercio. Nombraron a una persona que ambos conocían y después departieron sobre la feria de Niji Novgorod. El comerciante alardeaba de conocer personas que andaban allí de francachelas y de baneos, pero el viejo no le dejó continuar y empezó a referir antiguas hazañas amorosas y francachelas en las cuales había tomado parte, siendo joven, en Cunavino. Se vanagloriaba de tales recuerdos y creía sin duda que nada padecía con eso la seriedad. Narraba cómo, estando veodo, había hecho en Cunavino tales locuras que únicamente podía narrarlas en voz baja. Rió el viajante estrepitosamente. También el viejo se reía, mostrando dos dientes agudos y amarillentos. Al no interesarme en semejante charla, salí del vagón para estirar un poco las piernas, encontrándome al pie de la portezuela al abogado que, seguido de su señora, regresaba a su sitio. ¿Dónde va usted? me dijo. No tendrá tiempo. Han dado ya el primer toque y el segundo no tardará. Y así fue. Pues, apenas llegué a la cola del tren, sonó la campana. En el momento de entrar, el abogado hablaba en voz alta con su compañera. El comerciante, sentado enfrente de los dos, permanecía ensimismado y contrito. Pues, como iba diciendo, explicó el abogado sonriente, cuando yo pasé por su lado, ella declaró abiertamente a su marido que no podía ni quería vivir con él porque debió continuar. Pero no me enteré del resto de la frase, distraído por el paso del revisor y de un nuevo viajero. Cuando el silencio se impuso nuevamente, volví a oír la voz del abogado. La conversación pasaba de un caso particular a consideraciones de tipo general. Sigue después la discordia, las dificultades económicas, las disputas entre ambas partes y los esposos se separan. Antiguamente, rara vez sucedían esas cosas. ¿No es cierto? Preguntó el abogado a los dos comerciantes, procurando manifestantemente atraerlos a la conversación. En aquel instante empezó a moverse el tren. El viejo se descubrió sin contestar y se santiguó por tres veces, murmurando una oración. Al finalizar, se escanquetó la gorra hasta los ojos y dijo, Eso no es cierto, señor, aunque actualmente ocurra con más frecuencia. ¿Ahora sabe la gente tanto? El abogado replicó al viejo algo que no puede entender, porque como la velocidad del tren iba en aumento, era tal el ruido que no podía oírles claramente. Curioso por saber lo que dijera el abuelo, me aproximé. También mi vecino, el caballero nervioso, estaba evidentemente interesado y prestaba oídos sin moverse. ¿Pero qué daño supone la instrucción? Preguntó la señora con sonrisa imperceptible. Sería mejor casarse como antes, cuando los novios se desconocían antes del matrimonio. Continuó respondiendo, según la costumbre de nuestras señoras, no a las palabras de su interlocutor, sino a la que suponía que iba a decir. Las mujeres no sabían si llegarían a amar, ni si serían amadas. Se casaban con el primer advenedizo y después toda la vida lo lamentaban. Ahora la gente es tan erudita, volvió a decir el viejo, mirando con desaire a la señora. Me gustaría saber cómo explica usted la correlación entre la instrucción y las disensiones conyugales, profirió el abogado sonriendo levemente. El comerciante intentó responder, pero la señora se le adelantó exclamando, no, han pasado aquellos tiempos. El abogado le interrumpió, déjele expresar su opinión, porque ya no se respeta nada, repuso el abuelo, pero ¿cómo asociarse a personas que no se quieren? Los seres irracionales son los únicos que se aparejan a voluntad del amo, pero las personas tienen querencias, afecciones. Se apresuró a decir la señora, dirigiendo una mirada al abogado, a mí y al viajante que escuchaba en pie y sonriendo sagazmente. —Señora —dijo el anciano—, los seres irracionales son bestias, y el hombre ha recibido una ley. —Exacto, pero, a pesar de esto, ¿es posible vivir con un hombre cuando no se le ama? —insistió la señora, animada indudablemente por la simpatía y la atención con que todos la atendíamos. —Antaño no se hacían semejantes distinciones —replicó el anciano en tono grave—, ahora cuando han variado las costumbres ante la más leve contrariedad en el matrimonio —dice la mujer—, ahí te quedas, yo me voy de esta casa. Hasta entre los aldeanos se ha aclimatado la moda. —Toma, aquí tienes tus camisas y tus pantalones, yo me voy con banca, que tiene el pelo más arrisado que tú. —¿Es posible entenderse con esas? —Ante todo, lo primero para cualquier mujer debe ser el temor al marido. Contempló el viajante, al abogado, a la señora y a mí, reprimiendo una sonrisa y dispuesto a burlarse de las palabras del comerciante o a aprobarlas según la disposición de los demás. —¿Qué temor? —preguntó la señora. —¿Qué temor? —Pues el temor del esposo. —Ya lo he dicho. —Sí, del esposo. —Eso terminó para siempre. —No, señora, eso no puede terminar nunca. —Eva, es decir, la mujer, salió de una costilla del hombre y no será otra cosa hasta el fin del mundo —dijo el anciano, moviendo la cabeza tan severamente y con tales aires de triunfo que el viajante, creyendo decidida en su favor la victoria, rió estrepitosamente. —Sí, esta es la opinión de ustedes, los hombres, replicó la señora, sin darse por vencida y volviéndose hacia nosotros. Ustedes se han reservado la libertad para su uso solamente en cuanto a la mujer quieren encerrarla en su cerrayo, mientras a ustedes les está permitido todo, ¿verdad? —Es muy distinto. —De modo que, según usted opina, al hombre le está permitido todo, ¿no es cierto? —Eh, nadie ha dicho tal cosa, señora. Lo que pasa es que si el hombre anda a malos pasos fuera de casa, no por eso se aumenta la familia. Pero la mujer, la esposa, es un cristal que fácilmente se rompe. —Prosiguió con idéntica seriedad. La autoridad de su voz subyugaba evidentemente al auditorio. La misma señora se veía derrotada, pero no se daba por vencida. —Pero usted deberá admitir, sin embargo, que la mujer es un ser humano, tiene sentimientos, como el marido. ¿Cuál debe ser, pues, su comportamiento? Si no ama a su esposo, conteste. —Si no le ama —dijo el viejo indignado y frunciendo el ceño—, pues solo faltaría. Se la obliga a que le ame. Este razonamiento inesperado pareció de verlas al comisionista, que se creyó obligado a cogerlo con muestra de aprobación. —No, señor, eso no es posible. Nunca podrá obligarse a nadie a querer por fuerza. Cuando no hay cariño, no existe posibilidad. —¿Y si la mujer engaña al marido, qué ha de hacerse entonces? —dijo el abogado. —No es posible —contestó el abuelo—, hay que andar con mucho tiento. —Pero, ¿y si sucede a pesar de la tensión? Convendrá usted en que sucede frecuentemente, ¿no? —Sucede entre los señores, es cierto. —Pero entre nosotros, no —respondió el abuelo—, y si hay maridos tan estúpidos que no someten a su mujer, bien merecido tienen cuanto les ocurra. Pero, sin embargo, nada de alboroto. Tenga o no cariño, pero que no trastorne la casa. Todo marido puede dominar a su mujer. Por ello es el más fuerte. Sé muy bien que hay estúpidos que se dejan conducir por sus mujeres. Peor para ellos, que se arreglen allá con su modo de vivir. Todos guardaron silencio. Adelantóse el comisionista, y no queriendo quedarse atrás en la discusión, dijo, siempre sonriente, —Ciertamente, en casa de nuestro principal, ha concurrido un escándalo, y no es fácil comprender el asunto con toda claridad. Se trata de una mujer que gusta de las diversiones y que ha empezado a malograrse. Él es un hombre inteligente y serio. Primeramente fue con el tenedor de libros. El marido intentó, con suavidad, encaminarla de nuevo a la razón. Pero ella no cambiaba de conducta, sino que, al contrario, cometía actos cada vez más deplorables, llegando incluso a robarle dinero. Él la maltrató. ¿Cómo si no? La convivencia iba de mal en peor. Empezó a admitir los halagos de un hombre que no era cristiano, es decir, de un hereje, de un judío, con perdón de ustedes, que podía ser mi principal. La ha dejado a sus anchas, y él lo pasa ahora como soltero, mientras ella vive perdida por esos mundos de Dios. Es que el marido es un estúpido, dijo el viejo. Si desde el primer día no la hubiese dejado suelta y la hubiese atado corto, viviría honestamente. Ya lo creo. Hay que acabar con esas libertades desde el principio. No te fíes del caballo en camino real, ni de la mujer en tu casa, dice el proverbio. En aquel instante pasó el revisor pidiendo los billetes para la estación próxima. El viejo le dio el suyo. Sí, hay que someterlo al sexo femenino. Si no, se lo llevará todo el diablo. Pero vamos, ¿usted no se ha divertido también en cunavino con buenas mozas? Preguntó el abogado sonriendo maliciosamente. Eso es otro asunto, replicó gravemente el comerciante. Adiós, añadió levantándose del asiento. Envuelto en su capote de paño, saludó quitándose la gorra y cogiendo el equipaje, salió del coche. Capítulo 2 La conversación volvió a generalizarse cuando se hubo marchado el viejo. Recuerda a un anciano del Antiguo Testamento. Es un domostroi, dijo la señora. Vaya, unas ideas más feroces tiene sobre la mujer y el matrimonio. Señores, repuso el abogado. Todavía nos sentimos muy lejanos de las ideas europeas con respecto al matrimonio. En primer lugar, los derechos de la mujer, luego la mujer libre, después el divorcio, como cuestión todavía pendiente. Y en fin, qué sé yo, lo esencial, y lo que no son capaces de comprender sujetos como ese, interrumpió la señora, es que sólo el amor consagra el matrimonio, y que el verdadero matrimonio es el consagrado por el amor, y no otro. El viajante prestaba atención a las doctas conversaciones que oía para explotarlas en el futuro. ¿Cómo puede ocurrir que sea capaz de ofrecer el matrimonio una compenetración? Continuó visiblemente impresionado el caballero nervioso, y pareció que intentaba dirigirse a la señora de forma enojosa. Así lo comprendió ella, y empezó a turbarse. ¿Cómo? Pues muy sencillo, dijo. El caballero nervioso replicó inmediatamente. No, muy sencillo no. La señora dice, interrumpió el abogado, señalando a su esposa, que el matrimonio supone una inclinación, un amor, si usted quiere, y que cuando existe el amor, el matrimonio representa algo sagrado, pero sólo en tal caso. Mientras que todo matrimonio, que no se base en una afección natural, el amor no encierra ninguna obligación moral. ¿No es cierto, señora? Por tanto, prosiguió el abogado, intentando continuar la conversación. El impresionable caballero no le dejó acabar, y, esforzándose por contenerse, inquirió. Ciertamente, señor, pero ¿cómo ha de entenderse ese amor, única cosa que consagra el matrimonio, según la opinión de ustedes? Todos sabemos qué significa el amor, exclamó la señora, pues yo no lo sé, y desearía conocer la definición que usted le da. Muy sencilla, en verdad. Quedó absorta y prosiguió así. El amor, el amor, es la preferencia por una persona, excluyendo a todas las demás. —¿Una preferencia por cuánto tiempo? ¿Por un mes? ¿Por dos días? ¿Por media hora? Argulló el caballero con una impaciencia especial. —Tranquilícese y perdone, pues sin duda no me ha entendido, puesto que su contestación es muy distinta a la mía, que intenta rechazar. —Sí, me refiero exactamente a lo mismo, de la preferencia de una persona a todas las demás. Pero pregunto, ¿una preferencia por cuánto tiempo? Este es el punto discutible. —¿Por cuánto tiempo? Por mucho. A veces por toda la vida. En realidad todo eso se escribe en las novelas, pero no se da jamás en la vida real, pues la preferencia de uno sobre todos rara vez dura varios años. Por lo común solo dura meses. Cuando no semanas, días, horas, minutos. —Ah, no, no, señor. Se halla usted en un error. Dijimos los tres a la vez. También el viajante profirió un monosílabo de desaprobación. —Sí, comprendo. Dijo gritando más que todos. —Ustedes hablan de lo que se cree que existe, y yo hablo de lo que existe realmente. Todo hombre experimenta lo que ustedes llaman amor por todas las mujeres bonitas, y muy poco por su propia esposa. De ahí el reflán que uno miente. La mujer ajena es miel, y la propia, y él. —Lo que usted dice es monstruoso. —¿Y no es cierto que existe realmente entre los seres humanos ese sentimiento que se llama amor y que dura, no meses y años, sino toda una larga vida? —No, no es cierto. Lo mantengo. Aún en el caso de que Menelao hubiese preferido a Elena por toda la vida, Elena prefirió a París. Es lo que ha sucedido, sucede y sucederá siempre, y no puede ser de otra manera. Como tampoco puede suceder que en un saco lleno de garbanzos, dos de ellos, marcados con una señal especial, vayan a colocarse siempre el uno al lado del otro, y queda totalmente fuera de duda que Elena o Menelado han de sentir bien pronto el cansancio moral o el desprecio. La única diferencia que puede haber en esto es que el uno se cansa más tarde o más temprano que el otro. Pero amarse toda la vida, vamos, señores, afirmo que no se da más que en las novelas y que es un cuento para niños. Amar a una persona toda la vida es afirmar que una vela pueda dar luz eternamente. ¿Usted se refiere tan solo al amor físico? ¿No admite usted un amor basado en una comunión de ideales, en una analogía espiritual? Todo es posible, pero en tal caso la procreación es innecesaria. Perdonen ustedes la crudeza de mi expresión. Lo raro es que esa armonía de ideales no se ve entre viejos, sino entre personillas jóvenes y agraciadas. Añadió con una sonrisa irónica. Sí, yo afirmo que el amor, que el verdadero amor, no consagra el matrimonio, como solemos creer, sino que, por el contrario, lo extingue. No comparto la opinión, replicó el abogado, pues la realidad desmiente sus acertos sobre el matrimonio, y si no toda la humanidad, una gran parte de ella sí hace vida conyugal, y muchos esposos acaban tranquilamente una larga vida en unión. El caballero, nervioso, sonrió con malicia. ¿Y sigue usted afirmando que el matrimonio se basa en el amor? ¿Y si yo niego la existencia de todo amor que el que proviene del goce sensual? ¿Quiere usted probarme la existencia del amor por el hecho del matrimonio, que es, por parte del hombre, un acto impulsivo y una falsedad por parte de la mujer? No es cierto, replicó el abogado. Yo solo digo que los matrimonios han existido y existen. Pero, ¿cómo y por qué? Han existido y existen para gentes que han visto y ven en el matrimonio la verdad del sacramento, una obligación contraída ante la divinidad. Para estos existe, para nosotros no es más que impostura y ruindad. Estamos persuadidos de ello y para acabar tan ignominiosa farsa, predicamos el amor libre. Pero predicar el amor libre no es en substancia, sino el retorno a la promiscuidad de los sexos. Usted dispense, dijo la señora, al pecado o a la buena de Dios de los rascolnix. Los viejos cimientos no son ya tan sólidos como antes y hay que edificar sobre otros nuevos, pero nunca predicar el libertinaje. Al expresarse así, se exaltó de tal modo que todos guardaron silencio mirándole asombrados. No obstante, la situación provisional es difícil. Las gentes comprenden que no se pueden admitir el pecado al azar. Es preciso regularizar de algún modo las relaciones sexuales, pero no existe más base que la antigua, la que ya nadie admite. Las personas siguen casándose lo mismo que antes, pero han perdido la fe en el matrimonio, lo cual supone en consecuencia la falsedad y la violencia. La falsedad por sí sola no es para los esposos una carga pesada. Ambos cónyuges se representan ante el mundo una comedia considerándose como monógamos, cosa que no está bien si en realidad son polígamos. Pero, en fin, eso puede soportarse pacientemente, mas cuando marido y mujer, como a menudo sucede, después de haberse comprometido a pasar juntos toda la vida, sin saber por qué, se encuentran con que ya al segundo mes sienten deseos de separarse y, sin embargo, siguen viviendo juntos, entonces transforman su vida en común en algo diabólico. Tales víctimas tienen como único consuelo de sus males la embriaguez y el suicidio. Todos permanecieron en silencio, pues la violencia de la situación era manifiesta. Hay que aceptar realmente que, en determinadas ocasiones, la vida marital termina en un espantoso desastre. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de Postnicef. Dijo el abogado, queriendo desviar la conversación de aquel terreno inapropiado y demasiado excitante. ¿Han leído ustedes cómo ocasionó, por celos, la muerte de su esposa? Contestó la señora que nada sabía sobre ese crimen. El caballero nervioso no despegó los labios, pero su rostro se transmudó. De repente dijo, Comprendo que sabe usted quién soy. No, no he tenido ese gusto. El gusto no es muy grande. Yo soy Postnicef. Nuevo silencio. Postnicef se sonrojó y palideció nuevamente. A fin de cuentas, nada importa. Ustedes dispensen. No quiero causarles molestia. Capítulo 3 Me senté de nuevo y el abogado y la señora hablaban en voz baja. Yo estaba sentado junto a Postnicef en silencio. Tenía deseos de hablarle, pero no sabía por dónde empezar. Y así pasó una hora hasta la estación siguiente, en la cual se apearon el abogado, la señora y el viajante. Postnicef y yo nos quedamos solos. Lo afirman, pero hablan falsamente, exclamó Postnicef. ¿De qué habla usted? Del mismo asunto, naturalmente. Descansó los codos en las rodillas y se apretó las sienes con las manos. El amor, el matrimonio, la familia. Mentira, engaño, falsedad. Se levantó después y, corriendo la cortinilla, se sentó de nuevo, permaneciendo así, silencioso, más de un minuto. ¿No le es agradable a usted mi presencia, verdad? ¿O de ninguna manera? ¿Acaso desea descansar? En absoluto. Entonces, ¿quiere usted que le cuente mi vida? En este instante entró el revisor de billetes. Mi interlocutor le miró con enojo y esperó a que se ausentara de nuevo. Después inició su relato sin interrupción. Al hablar, su rostro se alteró varias veces de una manera tan completa que, en cada una de sus variaciones, no recordaba en absoluto el aspecto anterior. Los ojos, la boca, el bigote, hasta la barba, todo era nuevo, pero mantenía una expresión hermosa y emocionada. Estas alteraciones tenían lugar en la media sombra que nos rodeaba súbitamente. Durante cinco minutos presentaba un semblante, pero enseguida, sin saber cómo, volvía a variar de modo ignorado. Capítulo 4 Ea, pues voy a contarle mis avatares y la horrenda historia de mi vida. Sí, horrenda. La historia misma es más horrenda que su desenlace cruento. ¿Reflexionó? Se detuvo un breve momento y prosiguió. Para su completa comprensión, hay que contarlo todo desde el principio. Hay que explicar cómo y por qué me casé, y hay que explicar lo que yo era antes de mi matrimonio. Primero debo explicar cuál es mi posición. Hijo de un rico hidalgo de la estepa, antiguo mariscal de la nobleza. Fui alumno de la universidad, licenciado en derecho. A los treinta años contraje matrimonio, pero antes de hablar de ello, quiero contarle la vida que llevaba de soltero y las ideas erróneas que en aquel tiempo abrigaba sobre el matrimonio. Yo llevaba, como tantos otros que presumen de personas de distinción, una existencia depravada y corrompida, a pesar de lo cual estaba muy convencido de ser hombre de una moral respetable. Mi opinión sobre la moral emanaba de la ignorancia en mi familia, de esas disposiciones especiales, tan comunes en la esfera de nuestros nobles propietarios territoriales, pues todos mis deudos permanecían fieles al juramento de fidelidad que habían hecho al contraer matrimonio. Así, desde la infancia, albergaba en mí el sueño de una existencia conyugal engrandecida y poética. Mi esposa sería aún, dechado de todas las virtudes, nuestro mutuo cariño inquebrantable, la pureza de nuestra vida conyugal inmaculada. Así pensaba yo, muy orgulloso por la nobleza de mis intenciones. Así transcurrieron diez años sin apresurarme a contraer matrimonio, llevando una vida sosegada de soltería y haciendo lo que yo llamaba la vida tranquila y juiciosa de soltero. No me consideraba un seductor, no tenía apetitos contra la naturaleza, ni convertía la disolución en objeto principal de mi vida, sino que participaba del placer sin ofender las conveniencias sociales y me juzgaba ciertamente de una moralidad irreprochable. Entablaba relaciones con mujeres que no pertenecían a nadie más que a mí, y yo no les pedía más que un placer transitorio. No veía en ello nada anormal, sino que por el contrario me felicitaba por no formar lazos duraderos a mi corazón, y miraba como prueba de honradez el pagar siempre con dinero contante. Nunca trabé relación con mujeres que pudiera estorbarme por venir enamorándose o dándome un hijo. Si alguna vez debía existir algún hijo o un efímero amor, procuré no llegar a enterarme. Y con tal existencia me juzgaba a mí mismo un hombre plenamente honesto. No me daba cuenta de que los lazos físicos no constituyen por sí solos la degradación, sino que ésta consiste más bien en liberarse de todo lazo moral respecto de una mujer con quien se tiene relaciones carnales. Y yo consideraba como un mérito tal liberación. Recuerdo que una vez me inquieté seriamente a causa de haber olvidado pagar a una mujer, cuyas caricias, sin duda, las inspiró el amor y no el interés. No me tranquilicé hasta considerarme totalmente libre de ella, mandándole dinero. No desea usted estar de acuerdo conmigo, exclamó de pronto impulsivamente. Ya conozco esas ilusiones. Todos en general, y usted en particular, si no es una rara excepción, tienen las mismas ideas que yo tenía entonces. Y si está usted de acuerdo conmigo, es sólo ahora. Antes no pensaba usted así. Tampoco pensaba así yo. Y si hubiera tenido quien me contara lo que yo ahora le cuento, no me habría sucedido lo que me ha pasado. Pero, en fin, la cosa no es para tanto. Usted dispense. Verdaderamente es horrendo, horrendo, este abismo de engaño y depravación en que vivimos, frente al auténtico problema de los derechos femeninos. ¿Qué es lo que usted entiende por el auténtico problema de los derechos femeninos? El problema de definir ese ser singular, organizado de distinto modo que el hombre, y cómo ese ser y el hombre debe mirar a la mujer. Pero sigamos con mis recuerdos. Capítulo 5 Por espacio de diez años, tuve la más completa desorientación, al soñar con el amor más noble y hasta vivir en nombre de ese amor. Sí, antes de contarle cómo asesiné a mi mujer, he de decirle de qué modo me fui corrompiendo. Afirmo que la maté antes de haberla conocido. Maté a la mujer desde el momento en que gusté de los placeres sensuales sin amor, y con eso, desde entonces, maté a la mía. Puedo decir que no he admitido mi crimen y el origen de todas mis desdichas, sino después de haberme atormentado y de haber vivido largo tiempo en continuo suplicio. Oiga usted, pues, ¿cómo se iniciaron mis desdichas? Debo recordar mis dieciséis años cuando estaba todavía en el colegio y mi hermano mayor estudiaba el primer curso. Aunque en aquella época no andaba yo aún en tratos con mujeres, no era inocente ni mucho menos, como tampoco lo son los infelices niños de nuestra sociedad. Hacía más de un año que me habían abierto los ojos algunos de mis compañeros, amigos míos, y que me torturaba la idea de la mujer, no como un ser más, sino la idea de la mujer como algo extraordinariamente agradable, la idea de la desnudez de la mujer. La pureza se hallaba lejos de mi soledad. El suplicio era constante para mí, como seguramente lo habría sido para usted y para tantos de nuestros muchachos. Me poseía un temor indefinido, rogaba a Dios y me humillaba. Me hallaba ya corrompido en la imaginación y en los hechos reales, pero me faltaba llegar a los últimos hitos. Me sentía perdido sin haber puesto las manos todavía en otro ser humano. La salvación era aún posible cuando he aquí que un amigo de mi hermano, un estudiante muy alegre de los que se llaman mozos de chispa, es decir, uno de los mayores granujas, al que debíamos ya el saber beber y jugar a las cartas, se aprovechó en una noche de embriaguez para persuadirnos. Fuimos. Mi hermano, tan inocente como yo, cayó esa noche, y yo, un ingenuo de dieciséis años, caí igualmente y contribuí a la deshonra de la mujer sin comprender lo que hacía. Nunca he pensado que cometiese por ello un acto reprobable. Es verdad que hay diez mandamientos en la Biblia, pero los mandamientos no son más que para recitarlos delante de los curas, y no parecen tan indispensables, ni siquiera como los preceptos sobre el uso del UD en las composiciones condicionales. Nunca oí decir a las personas de autoridad que aquello fuese una acción reprobable. Al contrario, muchos me decían que había hecho bien, que después de este acto se calmarían mis padecimientos y mis angustias. Eso lo he oído o lo he leído. Las personas mayores afirmaban que era saludable, y mis amigos querían ver en ellos cierta audacia merecedora de elogio. El hecho era, pues, digno de alabanza. En cuanto al riesgo de una enfermedad, no hay que temer. ¿No se cuida de ello el gobierno? Él atiende al orden regular de las casas públicas, asegura la higiene de la corrupción en beneficio de todos nosotros. Jóvenes y viejos, y médicos responsables, cuidan de tal vigilancia. Perfectamente bien. La salud mejora con tal libertinaje, y la corrupción regularizada se convierte en institución. Algunas madres llegan a preocuparse para que la salud de sus hijos no se altere por lo que a este caso se refiere, y la ciencia misma los envía a los lupanares. ¿Por qué emplea usted el término ciencia? Pregunte. Los que deben atender la ciencia son los médicos. ¿Quién previene a los jóvenes afirmando tales reglas de higiene? ¿Qué pervierte a las mujeres adiestrándolas en el sentido de no tener hijos? ¿Quién vigila la enfermedad? ¡Ellos! ¿Por qué no atender a la enfermedad? ¿Por qué atender a la enfermedad es dar carta blanca a la depravación? No porque, entonces, es cierto. Con una ínfima parte de los esfuerzos que se gastan en curar el desenfreno, la enfermedad habría desaparecido hace ya tiempo, mientras que ahora todos los esfuerzos se agotan, no en suprimir la depravación, sino en apoyarla, combatiendo sus consecuencias. Pero, realmente, no es esto lo que interesa. Se trata de que yo, como la mayoría de los hombres de nuestra clase, incluso los aldeanos, he pasado por el horrible trance de caer, y no porque me inclinase hacia la atracción natural de una mujer cualquiera, de ningún modo. Caí en el lazo porque no veían ese hecho vergonzoso más que una función legítima y útil para la salud, porque otros no veían en él más que un normal esparcimiento, excusable y hasta inocente en un joven. No lo consideraba una caída, y empecé a entregarme a esos placeres que creía propios de mis años, del mismo modo que empecé a beber y fumar. Sin embargo, hubo en esa primera caída algo especial y enternecedor. Recuerdo muy bien que allí mismo, sin salir del cuarto, me invadió al punto una tristeza tan profunda que me daban ganas de llorar, de llorar la pérdida de mi inocencia, la destrucción para siempre de mis relaciones con la mujer. Mis relaciones con la mujer se anulaban de pronto. En adelante no eran posibles. Desapareció ya la pureza de una relación. Me había convertido en un ser laxivo, y la laxivia es un estado físico semejante al del morfinómano, del fumador o del borracho. Del mismo modo que los hombres pierden en tal estado la normalidad, así el que ha conocido varias mujeres para el placer, no goza tampoco de ellas, no es ya tampoco un hombre normal. Es anormal para siempre, es un voluptuoso. Y del mismo modo, como el aspecto y las actitudes del borracho y el morfinómano son específicas, también lo son las del voluptuoso. Puede reprimirse y luchar, pero sus relaciones con las mujeres habrán dejado de ser simples, fraternales e ingenuas. En la manera de mirar a una joven, se puede reconocer al voluptuoso. Y yo me volví voluptuoso, y lo he sido siempre desde entonces. Lo confieso plenamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!